3 Remedios Caseros para Expulsar Flemas en Niños Mi nombre es Diana Cifuentes. En esta oportunidad te diré todo lo que necesitas saber sobre la flema en los más pequeños de la casa. Además compartiré contigo 3 soluciones super efectivas. Espero que la información te sea de ayuda, así que no te vayas. Comencemos hablando sobre las causas de la flema. Como sabes, los niños pueden tener flema sin estar enfermos, ya que es un mecanismo de defensa en el organismo para limpiar las vías respiratorias de los gérmenes, solo que en ocasiones esto puede tornarse algo molesto para el pequeño. ¿Cuáles son los problemas de la flema en los niños? El exceso de flema causa problemas a los niños, provocando insomnio, falta de apetito, ahogos y vómitos. Es normal que se hagan abundante, porque ellos no saben expulsarla, pero si se prolonga por mucho tiempo puede ocasionar otitis, bronquitis o cualquier otro caso más complicado. Por lo tanto, ten en cuenta lo siguiente. No trates el catarro inmediatamente. Espera 3 días por lo menos, debido a que este es el mecanismo para expulsar las flemas y las bacterias del cuerpo. Sin embargo, si persisten por más días o va acompañada de otros síntomas como es fiebre, en este caso es recomendable tratarla de inmediato. Tratamiento casero para curar flemas. Primero, dale a tomar mucha agua, infusiones, jugos y caldos que hagan que se afloje en la flema y pueda botarla más rápidamente. En especial jugos de naranja o limón. También puedes poner agua caliente en una taza con un paño en su cabeza y hacer que respire el vapor. Tipos de flema. Si la flema es clara o transparente, es la normal del cuerpo. Si es amarillenta, es que ocurre un proceso inflamatorio de las vías respiratorias. Al ser verde quiere decir que hay un proceso infeccioso como la bronquitis, pero si es de color marrón, se debe a la contaminación ambiental. Infusión de tomillo para curar flemas. Prepara con una ramita o media cucharadita de flor de tomillo en una taza de agua caliente y déjala reposar. Endulza con miel. Dale una cucharadita tres veces al día. También puedes hacerlo con manzanilla, pero ojo, que esta no se recomienda para niños menores de dos años. Jarabe casero para eliminar flemas en niños. Colocas en una olla una taza de agua con una taza de azúcar. Cocina hasta que se derrita. Y agregas una cucharada de raíz de malvavisco, linaza y salvia. Con el jugo, con un limón en rodajas. Remueve, apagas y dejas reposar por 15 minutos. Cuela y colocas en un frasco de vidrio con tapa. ¿Cómo tomar el jarabe para curar flemas? Dale una cucharadita tres veces al día. Lo más importante de este jarabe es que puede tomarlo un niño de cualquier edad. Consérvalo en el refri para que no se dañe y dáselo mientras persista el catarro. Infusión de cebolla para las flemas. Tomas media cebolla morada y un diente de ajo. Pones una taza de agua a hervir y agregas estos dos ingredientes. Antes de apagar, agregas un trocito de jengibre y dejas reposar. Cuélalo y colócale limón y miel al gusto. Puedes darle una taza pequeña tres veces al día. Y verás cómo da resultado rápidamente estos remedios caseros para curar las flemas en niños. El día de hoy voy a saludar Arlette Murillo, Bridget Bellis, Gloria Villalobos. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. Hoy, tú que me escuchas, si aún no estás suscrito o aún no has dejado tu comentario, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. No esperes a que las personas hagan por ti cosas buenas. Sé tú quien haga cosas buenas en tu vida. Que tengas un excelente día. Hasta luego.